Este es un 2013 Chrysler 200. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen radio del satélite sin comerciales, parros LED, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, anclaje de asiento infantil, neumáticos de alto rendimiento, vidrio tintado solar. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.